A ver la web de Adwa como se... El cartoncillo, el cartoncillo Tengo poco ya, eh Mira, eh, la web de Adwa en el iPad Esto es para una foto, eh Espera, que estamos grabando a todos Sí, sí, lo da, métete en sombra, tío Hay contraluz, pero bueno, va bien el cacharrito, tú Yo que estoy así porque yo me tengo que ir ya, entonces estoy ahora privado Mira, tío, y a ver, a ver los vídeos, si los reproduce Debería No sé, eh Sí, 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 sí Mira el Gaby ahí Bueno, también no Sí, 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 también no, eh Depende Espera, espera, le ponen algún subtítulo aquí abajo en el vídeo Y que digan buf, buf, buf Claro ¿No? Es un buen podcast Sí, lo que pasa es que no... ¿Sabes por qué? Porque realmente yo creo que si te metes en YouTube Claro, es verdad, YouTube sí te lo transforma YouTube lo transforma, pero... Lo transforma... tal Y Vimeo parece que... No, mira, mira ¡Woohoo! Solo demoró un poquito en cargarse, pero va No puedes... ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Es la hora, es la hora! Hostia, ya, mira ¡Hostia! Si se ve hasta mejor la animación y todo ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Hola Casca un poco, no me acuerdo Le ha hecho ahí la animación, ¿eh? ¡Sí, sí, sí!